¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Bemeth en un nuevo vídeo de Traveler's Restaurant. Y bien, estamos aquí un nuevo día. Vamos a recoger la cebada malteada y vamos a fabricar un poco de cebada malteada. Sí, efectivamente. Crea mosto mediante la cocción de granos y coloca la tina de macerado para crear mosto suave. Vuelve cuando esté terminado. Bien, recordaréis que en el último episodio empezamos a poner todas estas cosas. Vamos a poner esto por ahí. ¿Y este mismo? ¿Lo podemos poner por aquí? Mejor que mejor. Vale, a ver. Tenemos este mosto suave. Ah, cierto, hay que meter combustible. Muy bien. Vale, mete 40. Y ahora sí, que debería funcionar. Va, a ver si podemos hacer un poco más por aquí. Y por aquí, pues no sé, algunas hachas más, quizás. Nos faltan dos. Vale, nos estamos quedando ya sin material, evidentemente. Vamos a ir saliendo. Y vamos a ver si... ¡Uh! Gato de Bémeth. Y podemos elegir... ¿Esto es un gato? Parece un ratón. A ver, ¿cuál vamos a elegir? Este negro me gusta bastante. Yo creo que la otra vez tenía este naranja. Pero creo que esta vez me voy a quedar con el negro. Y vamos a llamarle 13. En honor al gato de un colega mío. Un gato se ha metido en tu tabarla. Supongo que ahora vive aquí. Puedes comprar una cama y un cuenco para mantenerle feliz. Vale, perfecto. Cuando tengamos dinero para todas estas cosas. De momento no. Vamos a ir recogiendo los minerales. Ya lo sabéis. Hay que recogerlos todos los días. Por ahí. Y por aquí. Vale, justamente mientras se hace todo. Y así después ya nos pondremos manos a la obra en cuanto a... Perdóname. Me estoy quedando sin bol. En cuanto a otras cosas se refieren. Vamos a recoger, ya digo, todos los materiales. Eso es muy importante. Recongo esto por aquí. Y a ver. Tengo que ir aprendiéndome dónde están las menas y demás. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Vale. El carbón. Muy importante. El carbón. Siempre. Y luego yo creo que abriremos un poco la tienda. Bueno, la tienda. Ya me entendéis. La posada. O la taberna más bien. Porque en este punto es más una posada y una taberna. Para poder ir atendiendo a las cosas. Además tenemos que comprar un calendario también. Elaborar un poco de monstruo suave. Le editamos ahí algunas cosillas. Vale. Listo. Por aquí. Y sobre todo lo que más me interesa es conseguir empleados. Porque con los empleados me despreocupo completamente. Bueno. O casi completamente. Vale. Carbón por aquí. Y carbón por aquí. ¿Qué hora es? Vale. Aún es pronto. Realmente no hay problema. Vale. Vamos a subir por aquí. Que creo que había carbón cerca. El último episodio lo habíamos visto. Por aquí arriba. Por aquí. Aquí mira. Justamente aquí. Vale. No será lo mejor del mundo. Pero verá. Ya os digo. Estos 5 de carbón que hemos conseguido. Nos vienen Kenny pintados. Son 5 más de combustible. Este círculo de piedras de ahí. Tiene pinta de que algo. Algo va a pasar. Ahí. Pero bueno. Ahí hay más piedras. De momento nada. Vámonos para abajo. Y a ver si podemos terminar de hacer. Las bebidas y demás. Vale. Por aquí tenemos el gato. También tenemos que comprarle al gato. Una cama y un comedero. Pero de momento nada. Vale. Aquí tenemos las gachas. Excelente. Como veis. Tarda bastante en hacerse todo. Así que. Bueno. Las gachas no. Ahí. 60 gachas. Vamos a tener bastante. Y lo que sí que me gustaría. A ver. Es. Yo creo que vamos a pedir una mesa. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a pedir algunas cosas. Fabricadores. Muebles. Vale. Banco grande. Mesa grande. Cuesta 60. Vale. Y el banco grande. Pasa que no me alcanza. No me alcanza ni siquiera para esto. Vale. Pues entonces. De momento. Vamos a esperar. Un poco. Ahorraremos algo. Y una vez que ya hemos ahorrado algo. Pues ya vamos viendo. Vale. Esto está a punto de terminarse. Cuán tiene. Por aquí. Vamos a por la última fase. Fermentación. Coloca el tanque de fermentación. Y crea un poco de ale suave. Puedes añadir modificadores como fruta o lúpulo. Y darle a tu cerveza tu toque propio. Puedes pedir más suministros en el buzón de afuera. Vale. Estas son las cosas que nos ha dado. Abre aquí. Y coloca ahí. Sé que no es la colocación a lo mejor mejor. Pero bueno. A ver. Deja. Pon esto por aquí. Exponentemente. Hay que añadir combustible. Vamos a añadir 60. Y vamos a hacer el suave. De momento no. Bueno. Mira. Tenemos lúpulo amargo. Y vaya silvestre. Mira. ¿Por qué no? Vamos a añadírselo. Y aquí vamos a ver. Tenemos cebada. Vale. Vale. Perfecto. Cuando tengamos esto. Pues entonces sí que abriremos las cosas. Voy a dedicarme mientras tanto a hacer la cama. Y quizás sí que deberíamos. No sé si esto lo puedo mover. Parece que no. Vale. Esto. Avanza las misiones para desbloquear la bodega. Vale. Cierra esto. Que de momento no hace falta. Y sí que me gustaría pedir alguna cosa. Dado que si no puedo pedir eso. Pues quizás más cebada. A ver. Cultivar. De momento no. Arroz. Cebada. Mira. Vamos a pedir. Yo qué sé. 6 de cebada. Bueno. 8. Me parece. Aceptable. El lúpulo y demás. De momento no. Me gustaría pedir esto. Pero ahora mismo es que no tengo dinero. Entonces si pudiéramos pedir los posavasos. Posavasos de corcho. Como he ido a 4. Posavasos de. Vale. Cuenco de gato. También me gustaría pedirlo. Vale. A ver. Posavasos de corcho. ¿Cuántos podemos pedir? Pide. Pide 6 para la mesa grande. Y listo. Fregona. Herramienta para limpiar. Ya tenemos una. Así que de momento nada. Vale. Pues en principio vamos a pedir solo este. Tarda unas 3 horas. Pero. A ver. Si podemos. Ya digo. Podemos. Ahí esos posavasos. Que nos darán. Un poco más de comodidad. Y eso. Aquí no puedo cocinar nada. Podríamos hacer cebada tostada. Pero de momento no. Y de todas estas cosas. No tengo nada. De momento lo vamos a mantener un poco así. Vamos a intentar tirar con lo que tenemos. Tenemos bastante poco dinero. Eso también es verdad. Pero bueno. A ver. Por aquí nada. Vale. A ver. Son las 10. Son las 10. Pues sí que ha pasado rápido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si contálamos algún árbol. Yo creo que este por ejemplo. Está crecido al máximo. A ver si es verdad. Si no me equivoco. Vale. Mira. Perfecto. Nos ha dado un brote de roble. Excelente. Y mira. Hemos descubierto aquí una mena para poder picar. Genial. Vale. Yo creo que por aquí. Por este lado. No sé si tengo. Vale. Genial. Mira. Me había olvidado quitar esto. Para ver si por aquí, por ejemplo, podemos poner el árbol que tenemos. Y a ver. ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Ahora. Lo pondremos. Mira. Aquí por ejemplo. Me parece un buen sitio para plantarlo. Qué bien. Por aquí. Un poco más de madera. Porque esto nos sirve para hacer nosotros las mesas. Evidentemente. Lo que pasa es que estos árboles creo que son abedules. ¿O qué son? Son colmos. Vale. Este no me ha dado nada. Vale. Talemos otro árbol mientras eso se termina. Pero ya digo. Con esto podemos crear mesas. Y eso nos permitirá tener más dinero. Más y más dinero. Vale. Hay otro brote. Sobre todo. Ya digo. Los brotes. Súper importante. Por el tema de. Que vayamos obteniendo más madera. A ver. ¿Dónde tenemos esos brotes? Trompetilla María. Aquí. Vale. A ver. Si puedo plantarlo por aquí. No me deja. Ah. Tiene que ir aquí. Vale. Pues nada. Mira. ¿What? Ah. Vale. Vale. Hay otro. Y hay otro. Perfecto. Vale. Y voy a venir por aquí. A ver. ¿Qué necesitamos para hacer? Una mesa pequeña. Mesa individual. Vale. La mesa pequeña necesitamos tablones. Y clavos. Vale. Pues mira. Vete haciéndome aquí. Tablones. ¿Y tengo para hacer clavos? No. Nos falta fundir aquí. Vale. Hay que añadir combustible. Perfecto. Hazme clavos suficientes. Incluso mira. Una plancha. Ah no. No podemos. Bueno. Pues nada. Vale. ¿Y qué más necesito? Porque evidentemente. La mesa pequeña. Y el banco pequeño. Para esto. Ah. Necesitamos clavos también. Y tablones. Vale. A ver. Vente por aquí. Combustible. Lo que no entiendo. Y siempre lo diré. Es porque para hacer clavos. Necesito combustible. En el yunque. Pero bueno. Hazme lo que se pueda. Y listo. Vale. Ahora. En cuanto terminen. Estos clavos. ¿Cuántos necesito? Necesito 10. Necesito 10. Vale. Pues vamos a entrar dentro. Vamos a ver cómo va. Porque evidentemente. Quiero abrir. Para recuperar la inversión. Ah. Seguramente ya han llegado. Las cosas. Mira. Bueno. Hay cosas que sí. Vale. Bien. ¿No tenemos un monstruo suave? No hay suficiente combustible. Madre mía. Con el combustible. A ver. Tenía que haber suficiente combustible. No me creo que no lo hubiera. Pero bueno. Vale. Pongo otra cebada malteada a hacer. Ya no tengo más cebada. Así que de momento. Toca esperar. Y voy a ver si ya han llegado. Lo que pedimos. Aquí debería estar. Ah. Sí. Perfectamente. Vale. Abrimos el inventario. Y colocamos esto aquí arriba. Y vamos a ponerlo aquí en la mesa grande. Básicamente. Esto para lo que nos sirve. Es muy simple. Es para que no se ensucie. Tanto teóricamente. Y aparte dar más comodidad. Ahí. Ahí. Por cierto. Veis que son diferentes. ¿Verdad? Pues en ese sentido. Se pueden cambiar. Dándole a la T. Cambiamos el estilo. Por ahí. Y el último. Perfecto. Vale. Pues genial. Vamos a subir arriba a ver cómo va la cosa. De momento falta. Pero bueno. Estamos haciendo otras cosas mientras tanto. Así que no hay problema. No hay problema. Bueno. Créame una mesa. Y para los bancos necesito más tablones. Pues venga. Más tablones a fabricar. Cuatro tablones. Vale. Con eso ¿cuánto voy a tener? Necesito 20 tablones para el banco pequeño. Ah. Pero fabricamos dos. Vale. 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 Bueno. Entonces no me preocupa de exceso. Vale. Más de los golpes de hierro. Otra vez sin combustible. Vale. Mete más combustible porque. Ojo que. La niña niña no tengo prácticamente nada. Portabelas. Para colocar tus pedas. Candelabro. Bisagras. De momento haz clavos suficientes. Quizás algunas barras. También debería ser. ¿Esto qué? Ah. Está tardando bastante. Pondremos estas mesas. Que son las que podemos tener ahora. De manera. Vamos a decir. Gratuita. Y más adelante. Pues ya iremos viendo. ¿Qué me falta aquí? Otros cinco tablones. A ver si termina rápido. Listo. Y ahí estamos. Miren. Jarra. Cuidado con las astillas. Pero esta jarra de madera. ¿Para qué sirve? Parece que para nada. La cita para pájaros. Sirve de nido. Estantería de envejecimiento. Vale. Eso de momento. Ya digo. Nada de nada. Vale. A ver si eso va terminado. Vamos a entrar a ver la cerveza. Si ha terminado ya. O sigue sin acabar. Vale. Aún no. Aún le falta. Ya le falta poquito. Pero bueno. Nos toca esperar por ahora. Una vez que tengamos esto. Yo creo que. Veremos a ver si podemos terminar. Con las mesas. Con las mesas no. Como se dice. Con la mesa y las dos bancos. Y voy a poner evidentemente aquí. A hacer. Otra cerveza. Vamos. Que ya que falta poco. Y ojo porque ya son las 5 de la tarde. No las 5 no. Perdón. Las 3. Vale. Ahí está. La primera cerveza. Enhorabuena. Has fabricado tu primera cerveza. Púlsate para abrir el árbol tecnológico. Y aprender nuevas recetas. Experimenta con nuevos ingredientes. Para crear comidas y brebajes perfectos. Tu cerveza está casi lista. Para servir. Las bebidas alcohólicas necesitan añejarse. Para poder venderse. Para ello. Dirígete a la bodega. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Vale. Así. Listo. Vean. Vamos a la bodega. No sabía que la bodega se abría. Antes no se añejaban las cosas. Pero bueno. Para añejar las bebidas. Solo tienes que añadirlas a tus barriles de añejamiento. Y dejar que el tiempo pase. A medida que esperes. La bebida seguirá subiendo de nivel. E incrementará su precio. Hasta un máximo nivel de gran reserva. Acércate al barril de añejamiento. Y pulsa la tecla Q. Para abrir el menú. Y colocar las cervezas dentro. Las bebidas pueden añejarse durante varios días. Pero solo necesitan un día. Para que puedan servirse. Espera a que la cerveza esté lista. Trabajando en la taberna o durmiendo. Para que el tiempo se pase antes. Vale. Añeja 20 cervezas. Vale. A ver cuántas podemos meter. Podemos meter 20. Perfecto. Pues vale. Ahí estamos añejando. Y lo que vamos a hacer entonces. Es abrir. Porque dado que no tenemos opción. Por cierto. Aquí tenemos. Vamos a ver si va viniendo la gente. Aunque debería haber hecho una cosa antes de esto. Y es ir a por la mesa. Vale. A ver qué quiere la gente. Vale. Vale. Toma tú también. Vale. Voy a mirar. A ver. Ojo. Que ya tenemos esto sucio. Vale. Agua. Toma. El agua. Encantado de servírtelo. Evidentemente. Vale. A ver. Aquí viene. Caballero. De hecho vamos a limpiar la mesa. Voy a limpiar también esto. Vale. Ahora cuando llenemos. Todo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Excelente. Vale. Y tú también. Vale. Podemos limpiar esto. Estaría muy bien. Y esto también. Vale. A ver. Este señor quiere un vaso de agua. Toma. Vale. Voy a salir rapidísimamente. A ver si tenemos ya terminado esto. Y lo podemos poner. Vale. Banco pequeño. ¿Solo tenemos uno? ¿Un banco pequeño? ¿O me ha dado dos? No. Me ha dado solo uno. Vale. Tengo para hacer el otro. Me faltan tablones. Y clavos. Pero. Me faltan más tablones aún. Vale. Pues hazme. No sé. Otra reserva de esta. Vale. Vamos para adentro. A ver cómo va la cosa. Vale. No tenía aún agua encima. Vale. Coge dos de momento. Uno para aquí. Otro para aquí. Bueno. Otro para tener en realidad. Limpiamos esto. Excelente. Vale. Aquí tienes una bebida fría. Agua por aquí. Y por aquí. Vale. Recompensas. Árboles tecnológicos de granja y carpintería. Púlsate para abrir. A ver. Tecnología. Vale. Por aquí tenemos todo esto. Calendario. Inventario. Satisfacción. De momento por aquí no tenemos nada. Construcción. No. Enhorabuena. Has fabricado tu primera cerveza. Púlsate. Al ver el árbol tecnológico para abrir. Vale. Vale. Esto de momento no me interesa absolutamente nada. Vale. Dale esto por aquí a este señor. Dale esto también. Estas gachas por aquí. Y ahora se va a tener que esperar. Voy a mirar a ver si ya está el banco. Vale. No. Claro. No está el banco porque no teníamos cómo hacerlo. Vale. Ahora pondré aquí más tablas a hacer. Vale. Ahí caña. Vamos dentro de nuevo. A ver. Bastante agua y gaches. Dame dos vasos de agua. Vale. Ojo porque tiene pinta. Que enseguida se va a enfriar todo esto. No es el mejor día de ganar dinero. No es el mejor día de ganar dinero. Vamos a ver por aquí. Listo. Por cierto. Vamos a encender esto. Porque a las 8 es cuando empieza a hacer frío. Puede que ahora tenga calor. No digo que no. Pero. Vale. Esto de momento nada. Vale. Vale. Un cliente más contento. Vale. Vamos a limpiar las mesas. Pero esta mesa no tiene nada. No tiene ni un solo posavasos. Vale. Limpio por aquí. Vale. Atendemos a este cliente. Ahí tiene usted, señor. Por aquí. A ver. ¿Quiere usted una devolución? Por favor. No me... Por aquí. Por aquí limpiamos esto. Que no sé si estaba limpio o no. Pero bueno. Vale. ¿Y tú? Otra botella de agua. Vale. A ver. A ver. A ver. Yo sé y soy consciente que esto no es la mejor fórmula. De acuerdo. Estar saliendo y entrando. Pero bueno. Vale. Y otra botella de agua. Vale. Vamos a ir fuera. Que yo creo que ya debería haber terminado el banco. Perfecto. Terminado está. Vamos a llevarlo para adentro. Y aunque hoy no... No consigamos mucho dinero. De hecho vamos a servir a estas tres personas. Y tocamos última ronda. Porque en realidad... En realidad... Ahí está. Limpio por aquí. Que se vaya yendo la gente. También se les ensucia mucho. Sí, sí. Es verdad. Se les ensucia mucho. Ahí tienes toda la razón. Vale. En cuanto se vayan... Ponemos esto y abrimos de nuevo. Y... Vale. Abre el inventario. Coloca esto aquí. Y esto aquí. Y... Vamos allá. A ver. ¿Dónde podemos poner esto? Aquí quizás. Es complicado. Porque estar ahí va a estar... Ponlo ahí. Y pon... Vamos a ponerles una... Puente de luz. Para que no tengan problema. Bien. Perfecto. Bien. Abrimos de nuevo. Y vamos a por la... A por todo. Vamos a servir esto. A ver. ¿Cómo vamos aquí de... Agachas? Vale. Voy a ir... A hacer en la parte de atrás... Alguna gacha más. Vale. Vale. Ahí. Ahí está. Bien. Vamos a atender a nuestros clientes... Y venimos y ponemos a hacer más cosas. Genial. Bien. Vale. Combustible. ¿Os dais cuenta como el combustible ya... Ah. Nos falta esto. Vale. Pues entonces... ¿Tenemos para hacer esto? Perfecto. Pues ven. Hace esto. Nos falta lúpulo. Vale. A ver si puedo... Colocar por aquí más cervezas. Necesitaremos más barriles. Esto es de añejamiento. Pero... Irá viniendo todo poco a poco. Venga. Arriba. Atender a los clientes. Venga. Por aquí uno. Por aquí otro. Por aquí otro. Por aquí otro. Y por aquí otro más. Genial. Aquí ya digo un poco más. Y por aquí... Cuatro clientes más. Vale. Estamos... A máxima producción. Y hay un señor que nos ha pedido agua. Por aquí otra. Por aquí gachas. Vale. Tenemos bastante cubo ahora mismo. Tenemos que limpiar esto. Deberíamos empezar a limpiar también las mesas lo antes posible. Porque pronto se ensuciarán. Vamos a limpiar primero todo el pelo. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Tengo que calentar esto. Vale. Mete leña. Demasiado mal. Pero bueno. Vale. Al menos espero que no se hayan enfadado. En exceso. Y eso me impida que me lleve una buena recomendación. Vale. Llegué esta mesa que está sucia. Y ahora limpiamos esto. Excelente. ¿Cuánto queda? Vale. Seguimos. En este momento vamos bien. Hay toda el agua. Tenemos aquí para rellenar. No hay problema alguno. A ver. Vamos a atender aquí a este buen señor. Por aquí también. Y más por aquí. Vale. Son las 12. Vamos a intentar estirar un poco el tema del dinero para conseguir lo máximo que podamos. Lo malo ha sido eso. Que se me ha enfriado la taberna. Y no sé en qué punto se me ha enfriado. Entonces. Vale. Por ahí limpio. Tres clientes más. Por aquí. Aquí tiene señor. Por aquí. Un agua marchando. Vale. Si podemos limpiar la mesa. Lo queda ya limpia. Vale. ¿Veis? Por ejemplo. Ese señor se ha enfadado. Este también. Estamos perdiendo reputación. Y esa reputación la perdemos prácticamente de forma exclusiva. Porque se nos apagó la chimenea. No os voy a engañar. Vale. Limpio por aquí. Y a ver. Que puede haber tenido más condicionantes. Como que no estuviera lo más limpio posible todo. Eso está claro. Pero bueno. Aún así. Vale. Dos vasos de agua. Uno por aquí y otro por aquí. Genial. Otros dos vasos de agua. Ahora las dos ya cerramos. Vale. Limpiemos por aquí todo. Bien. Ahí. Vale. Última. Vamos a mantener esto lo más limpio posible. Genial. Por aquí también bastante limpio. Vale. ¿Veis? Hay otro señor que tenía frío y se ha ido. Pero bueno. Hoy no ha sido buen día. Ya digo. Hemos tenido ahí algunos problemas. Pero bueno. Con todo se me hace. Por eso no hay problema. Vale. A ver. Tendríamos que empezar a cocinar otro tipo de cosas también. Pero de momento vamos a seguir con las gachas. Vale. Y lo que sí que voy a hacer es pedir. Para mañana. ¿Qué hora es? Vale. Aún tenemos un poco de margen. Lento para acá. Vale. Tenemos que pedir un calendario. Si no me equivoco. A ver. El calendario. ¿Dónde estará? Por aquí. Ahí está. Calendario de pared. Y en cuanto a comida. A ver. Necesitamos cebada. Pídeme. Yo qué sé. Otras 10. 15. Por ejemplo. Vale. Ya no nos alcanza el dinero. Si mantenemos esto así. Así que pídeme 4. ¿Y qué más era lo que quería pedir? Ah. Lúpulo. Sí. Lúpulo lo necesito. Vale. Listo. Y nos da la mampostería. Y nos da la mampostería. Genial. Excelente. Y ahora nos vamos a dormir. Que ya es hora. Mañana tendremos los recursos. Que nos vienen excelentemente bien. Pero de momento. Dormimos. Vale. Otro día que pasa. Y algunos personajes y 10 tiendas. No sé qué les ha pasado. Vale. Vamos a ver si podemos poner por aquí. Cositas a hacer. Evidentemente tenemos bastante poco dinero. Así que nada. Vale. Hazme más gachas. Al menos. Vale. A ver. Aceptamos. Y modificadores evidentemente. Porque no tengo para ello. Vale. Por aquí. Vale. Aquí tampoco vamos a poder. Espérate un segundo. Me están acabando las velas. Creo que durarán hoy como mucho. Vale. Y esto ponlo por aquí. Vale. Tenemos que añejar 20 cervezas. A ver. Esto del calendario. No sé. Ponlo ahí. No sé para qué sirve. A ver. Bueno. Ya lo miraremos. De momento vamos a continuar con estas cosas. Ah. Nos falta agua. Cierto. La gastamos toda. Bueno. Vamos a cogerlo fuera. Es que quiero poner lo primero de todo. Las cosas de producción. A que se vayan produciendo. Y ya después miramos lo demás. Vale. Por ahí estamos. Bien. Me quedan dos velas. Habrá que comprar más. Ya digo. Pero eso será en otro momento. Vale. Y aquí ahora no tengo para poner esto. Aparte me falta también levadura. Que se me acabó. Vale. Hacerme más agachas. Venga. Vamos a ver cómo va por aquí la cosa. Vale. Aún le falta. Para poder obtenerlo. Vale. Pues en principio nada más por aquí. Vamos a ver si podemos poner este lugar de trabajo. ¿Lo pondré aquí? ¿O lo pondré por aquí? A ver. Vente aquí. Coge esto. Es que ahí a la derecha no... Le da que no va a... A ser suficiente espacio. Si fuera... Si aquí entrara... Pues excelente por mi parte. Pero... Llega todo esto. La buena fibra. Y a ver. Vale. Es que además... Habría que ponerlo aquí. Pues nada. De momento... Espérate. Voy a ver si puedo talar estos árboles. Y hago algo de esto. A ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? Ahora. Un poco de madera. Vale. Además me ha dado... Brote. Perfecto. Vale. A ver por aquí. Vale. Estoy a lo mejor desperdiciando madera. No digo que no. Pero... Por un muy buen motivo. Y es obtener espacio. Ahora plantaremos más árboles. Por eso no hay que preocuparse. Y... Listo. Bien. A ver. Vale. Mira. Pongo esto aquí. ¿Qué problema hay? Vale. Pues ahí... Ahí sí que ha entrado. No lo sé. Vale. Da igual. Vale. Esto en principio está... A ver si puedo plantar por aquí... Estos olmos. ¿Olmos eran? A ver por qué no me deja... Ah, vale. No me deja abrir el inventario. ¿Por qué no me deja abrir el inventario exactamente? Uy, qué cosa más extraña. No me deja abrir el inventario. A ver. Vete aquí a... Vale. A ver. Puedo hacerlo así, pero... No sé por qué no me deja... Abrir el inventario, la verdad. A ver. Vamos a plantar... Todo esto. A ver. No sé. Si es que hay algo bugueado o yo he hecho algo mal. Ahora. Vale. Pongo aquí, aquí, aquí. A ver. Una por ahí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Excelente. Vale. Vamos a recoger... Material. Podría estar bien intentar colocarlo de alguna manera para... Controlar mejor... Que no se nos escapen las cosas. Pero bueno. En eso da... Creo que vamos a ignorarlo un poco. Simplemente iremos plantando todo en los retoños que podamos. Y ya está. Vale. Coge esto también. Por cierto. No sé si llegué a rellenar el tema del agua. ¿Lo llegué a rellenar o no? Todo apunta a que no. Tendremos que comprar más cubos. Evidentemente. Pero eso será más adelante. Vale. Carbón. Y más carbón. Genial. Pues ahí estamos. Vamos a ir arriba. A por ese carbón extra que tenemos por aquí. ¿Qué digo? No es excesivamente lejos. Entonces... Por cinco piedras de carbón nos merecen la pena. Además, hay que tener en cuenta que el carbón es lo que más combustible da. Entonces... En cualquiera de los casos nos viene muy bien. Vale. A ver. Por aquí qué más tenemos. Tenemos minas de piedra. Una por ahí. Y otra por ahí. Vale. Genial. Y aquí tenemos esta piedrecita. Que sin darnos un montón de material nos dará bastante. Vale. Y este cobre por aquí. Que el cobre de momento no lo vamos a usar para absolutamente nada. Pero... Insisto. En el futuro sí. ¿Vale? Esta mena grande nos da más carbón que la otra. No. Nos da... Bueno. Nos da seis. Vale. Bueno. Perfecto. Bien. Bueno. Pues esto está todo. Vamos para... Para aquí. Vale. Vamos a abrir aquí todo esto. Vale. Eso nos da para poder plantar cosas. Construcción. Carpintería básica. Y... Por aquí. Función de hierro básica. Vale. Mesa grande y banco grande. Excelente. Eso era lo que... Lo que quería. Vale. Vamos a ver cuánto nos cuesta. Porque... Evidentemente tener una mesa grande... Banco grande. Mira. Ve haciéndolo ya. Y esto necesita... Un montón de cosas. Venga. A ver. Vete haciéndome tablones. De hecho miradme esto también. Aquí fundeme más hierro. Y puedo hacer clavos. No. Porque no tenemos combustible. Como pasa siempre. Vale. Hazme clavos. Ve. Bueno. En principio esto no... Vamos a ir haciéndolo. Pero de momento no. Porque tenemos que ir subiendo... Todo un poco de nivel. Vale. A ver si tenemos ya... Ah. Tenemos que comprarle también al gato. Cierto. Las cosas. A ver. Por aquí esto no podía hacer nada. ¿Verdad? No. Desde el momento... El resto de cosas déjalas. Tengo gachas encima. Tengo 60 gachas encima. Vale. A ver si aquí... Esto ya se ha añejado. Le falta poco. Vale. Pues dejemos las gachas y volvemos a bajar. Aunque dejemos añejando más cerveza. Pues bueno. Vale. Esa parte está bien. Vale. A ver si termina esto. Esto es la una. Si termina podemos poner las otras cervezas. Dejamos añejando el barril de la derecha. Por ejemplo. Para tener gran reserva. Pero aún le falta. Aún le falta. Vale. Vamos a ir fuera entonces. A continuar con la producción de cosillas por aquí. A ver. ¿Qué me falta por aquí? 15 y 31. Vale. A ver. Le he dicho. Mira. Otro de estos. Y tres de estos. Y me haces más tablas. Vale. No hay más. Vale. Combustible. Y por aquí. Más combustible evidentemente. La verdad que el combustible de los clavos se gasta en un plis. Vale. Tenemos un banco. Necesitamos aún otro blanco. Otro banco más. Y para esto que nos falta. Bueno. Aún me falta bastante de todo. Vale. Porque vale. Las varas estas de madera se hacen con más tablones. Almacén de carbón. Reservas de carbón. Coste de combustible en la zona. Vale. Esto tenemos que hacerlo porque. Como máximo alcanzado. Esto nos puede venir muy bien. Porque nos hace que gastemos menos. Evidentemente. Mesa de herrero. Y a la larga. Nos compensa. Así que es verdad. Que gastamos menos uno. Que no es mucho. Pero a la larga. Sobre todo. Si lo ponemos ahora al principio. Estamos en pausa. Mientras estamos mirando eso. Vale. Vale. Bueno. Vamos a ver las cervezas. Mientras se siguen fabricando cosas por ahí. A ver si ya están. Vamos a abrir. A media tarde otra vez. Vale. Esto cuánto le falta. Ya no le falta nada. Prácticamente. Al final. Esto es lo peor. Estas pérdidas de tiempo. Así que. Me molestan el empuining. A ver. Que me falta. A ver. Me falta más. Vale. Si no gastamos más. Bien. Pues voy para adentro. Espero que esté la cerveza. Y podamos ir abriendo. ¿Dónde puede estar? No está. Vamos a esperar un poco aquí. A ver si se termina de añejar. Es que ya digo. Es nada lo que le falta. Pero ya van a dar las cuatro o las cinco. Sobre todo para poder venderlo y sacar algo de dinero. Para poder comprar más cosas y hacer más cosas. De momento va la economía cuesta abajo. No cuesta abajo. Cuesta arriba. Bueno. Realmente cuesta abajo. Podríamos decir. Tener una taberna es complicado. Y sobre todo para un veterano como es nuestro personaje. Con un solo ojo. Vale. Vamos a volver a salir. Entre que no acaban las cosas. Se me van a fundir todas las velas al final. Vale. Bien. Por aquí tenemos más clavos. Extolente. ¿Qué me falta por aquí? Tablones y... Tablas. Vale. ¿Y ahora? Vale. Más tablones. Vale. Pues dame. Más tablones. Son veinte. Es que lo que quiero es la mesa grande. No nos vamos a engañar. La mesa grande es la que nos interesa más. Por lo menos ahora de momento. Vale. Añeja tu primera cerveza y nos da una pala. Es hora de cultivar. Lo primero que tienes que hacer es limpiar el césped de una zona de terreno con la pala. Para hacerlo selecciona la pala en la barra de acción y colócate encima de la casilla de con césped. Recuerda que debes estar fuera del menú del modo decoración para realizar estas acciones. Vale. Bueno. Vamos a dejar de momento esto un poco de lado. Vamos a ir a ver la cerveza. Y una vez se ha terminado, nos abriremos la taberna y a Diego para obtener un poco más de dinero, un poco más de comida. Vale. A ver. Dame esto. Y metes la otra. Ahí. Seguiremos, evidentemente, añejando lo otro. Pero bueno. Y no sé si entonces estas cervezas... Barril vacío. Barril vacío. Vale. Hay que ponerlo aquí. Bien. La pregunta es... Bien. Ah, pero no puedo... Ah, vale. Han corregido el bug. Me gusta, me gusta. Vale. El bug era... No sé. Lo comenté en el último episodio. El bug era que servías las cervezas, las metías aquí y así no tenías que estar tirándolas. Vale. Vamos a coger agua también. Vale. A ver, de momento, como abrimos... Como aún es pronto, realmente, pues no hay... No hay problema. Aquí estamos. Con todo servido. Lo que pasa es que no viene nadie hoy. A ver. ¿Qué quieres, amigo? ¿Gachas? Pues mira, unas buenas gachas para ti. A ver, que viene aquí otro señor. Más gachas. Vale, vamos a venir a limpiar esta zona. Listo. Vale, le traemos por aquí bebida. En algún momento, ya digo, tendremos empleados que nos ayudarán con todo esto. Vale, vamos a limpiar las mesas. A ver. Por favor. Un poco de paz. Vamos a atender a estos dos clientes. Y otro. Os pongo ahora aquí otro más. Aquí quieren agua. Por ahí quieren una cerveza. A ver. Ahí. Madre mía. Y agua. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí estamos. Agua por aquí atrás. Ya digo, es mucho trabajo ahora mismo lo que tengo para las personas que somos, que somos dos. Porque además de todo esto, hay que limpiar las mesas, hay que limpiar la basura. Para qué me molesto venir aquí, pues no lo sé, pero si no te vas, o sea, si no te tranquilizas, se te va a acabar el chollo rápido. Vale. Tengo aquí, excelente. Limpiamos también esta otra mesa. Vale. Vamos a ir encendiendo la chimenea, para que no nos pase como ayer. A ver. Genial. Dos cervezas más. ¿Alguna vez que se me acaben las cervezas? Pues se me acabaron. El servicio aquí apesta. Vale, que calmas, ¿eh? Bien, no tenemos, como digo, muchas cervezas para poder ofrecer a nuestros clientes, pero... Vale, hay que limpiar el suelo. Y parece ser que por alguna razón se ha manchado todo muy repentinamente. No sé si nos darán la escoba mágica, que permite limpiar todo esto automáticamente. Vale. A ver. Vale. Aquí arriba. Por aquí y por aquí. Vale. Una persona más. Ah, tengo que tirar una cerveza. Vale, ¿qué hora es? Vale, aún es pronto, ¿eh? Vale, el de aquí. Ojo, que además tenemos que limpiar esta mesa. Tenemos que pedir más posavasos, ¿eh? Eso sin duda. Vale. 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 Y dale. Y por aquí, dale. Vale. Dos más de agua. Un pozo de la cerveza. Estas bebidas están aguadas. A ver, si pides agua, desde luego que sí. Fuera aquí. Vale. Añadimos por aquí. Limpiamos esto. Y vamos a servir. Vale. Hay que limpiar las mesas. Tenemos las mesas totalmente sucias. Y eso sí que no puede ser. Vale. ¿Cómo va por aquí esto? Vale. Aún tenemos suficiente leña. Un par más. Por aquí. Vale. Y aprovechemos para limpiar las mesas. Sé que estas dos las acabo de limpiar. Pero bueno. Como ahora estoy en un momento en el que más o menos estoy tranquilo. Pues aprovecho para limpiar todo. Y de paso lo sirve. Me falta coger aquí otra botella de agua. Mira, coge otra más. ¿Por qué no? Aquí estamos. Otras hachas. Excelente. Uy, espera que se ha manchado por aquí. Vale. Llegamos. A ver. ¿Quién es el que? Vale. Fuera de aquí. Vale. Servimos al cliente. Y limpiamos por aquí que se les ha caído a los pobres. Vale. Limpia esta mesa mientras tanto. Dos vasos de agua. ¿Cuántos tengo? Dos. Mira, justamente. Bien. Vamos a ver todos los dos vasos de agua. A partir de ahora las cervezas contadas. Que no quiero quedarme sin ellas. O por lo menos perderlas. Absurdamente. Vamos por aquí. Otro más que limpiamos. Vale. Bastantes clientes. Ojo. Vale. A ver. Dos cervezas. Creo que me habían pedido dos o no. No. Creo que solo me pidieron uno. Bueno. No pasa nada. A ver. Coge dos de agua. Al final el agua es una cosa que da igual porque simplemente se hagan. Vale. Reputación tres. Actualizaciones de personaje. Pulsa X para abrir. Y diez fragmentos de receta. A ver. Tenemos que limpiar. Bueno. Para cultivar también. Pero eso. Creo que empezaremos el siguiente episodio con ello. En este. Yo creo que sí que... A ver. Vamos a ver por aquí. Ah. Este no es el que está enfadado. Menudo... A ver. Por aquí. El problema de poner las mesas tan juntas. Ya estáis viendo cuál es. Que después no se puede pasar. Con mucha agilidad. Pero bueno. Eso es lo de menos. Vale. A ver si limpiamos. Mira. Justo por aquí. A ver. ¿Dónde está el que está enfadado? Ah. Bueno. Da igual. Vale. Ven por aquí a por agua. Vale. Una cerveza. Vamos a traerle agua a este señor. Hay que limpiar las mesas más pronto que tarde. Cerveza. Y agua. Vale. A ver. La parte buena. Uf. Tenemos esto súper sucio. ¿Quién es el que está enfadado? Vale. Por aquí. Vale. Tranquilidad. A ver. Si puedo limpiar por aquí. Tendrán que esperar por el pedido. Porque hay que limpiar todo. Aparte hay que limpiar esta mesa. Las otras también están para limpiar. Necesitamos empleados. Ya. Ya voy avisando. Vale. Esto aquí también. Esta mesa necesita que la limpien. Son dos cervezas. Y uno de agua. Quizás. Vale. Por aquí esto. Ah. Es una cerveza. A ver. Dos. Por aquí. Y por aquí. Yo creo que ahora la famosa escoba mágica no nos lo van a dar porque estaba bastante cheto. Y era bastante buena la verdad. Fuera de aquí. A ver. Limpia esto. Nos faltan tres botellas de agua. O no. Dos. Y además justo tenemos dos vasos. Espera que hay uno más. Por aquí. Vale. A ver si puedo limpiar estas mesas. ¿Cuánto me queda aquí? Una cerveza más. Ya te deben quedar poquitas cervezas. ¿No? Como. Ya veis. Una solo. Vale. Última cerveza. A ver señor. Que calma usted. Con mucha amabilidad. Vale. Aún tenemos algunas gachas que podemos ofrecer. Pero. Yo creo que. Vamos a atender aquí a esta señora. Y ahora ya. Última ronda. Porque. Ya no quiero continuar con esto. En el día de hoy. Pero creo que ha estado bien. En cuanto a atención. Hemos conseguido una moneda de oro. Y 33 de plata. Está bastante bien. Y quiero. Antes de terminar. Mirar esto que nos decía. De que había que. Vale. No sé si le hemos dado al gato. O no. Vale. Queda ahí ese señor. Vale. Primero de todo. Apaga el. La chimenea. Para que no gaste más combustible. Bien. Por aquí. Por aquí. Esto está. Excelente. Vale. Ya habíamos dicho. Que si le dábamos a. Punto T. Podíamos elegir cosas. Por aquí no veo nada. Traísticas de la semana. A ver. Podemos. Evidentemente. Coger estas cosas. Eso sí. Vale. Gasta. Tu experiencia en actualizaciones para tu personaje. Consigue experiencia mientras completas pedidos y misiones. Vale. Tenemos 73 de experiencia. Limpieza. Mantén. Tu traverna limpia. Como una patena. Velocidad de limpieza 100%. Vale. Regatear. Negocia mejores precios. Precios de compra 100%. Precios de venta 100%. Construir. Crear y fabricar. Velocidad de fabricación más bien. Y más rendimiento. Cultivar incrementa el precio que aportan las frutas y vegetales a los platos. Ese me gusta. Y camarero. Soy un mejor camarero. Atención en la barra. Más bien. Velocidad de sprint. Vale. Realmente de estas cosas no es que me interese mucho ninguna. Pero alguna habríamos de coger. Por ejemplo. Yo que sé. La de los precios. Esa me parece muy interesante. A ver. Ganancia de regateo. De 52 a 55. Vale. Mira. Vamos a coger esto también. Esto también. Esto también. Y de momento creo que ya. Esto que nos hace. Bateación en la barra. Velocidad de sprint. Vale. Pues venga. ¿Por qué no? Un poco de todo. Y con esto creo que es hora de despedirnos. Bueno. Habrá que comprar cosas para mañana seguramente. ¿Vamos a comprar algo en el último día? No. Vale. Pues vente para acá. A ver. ¿Qué vamos a comprar? Más gente pienso que no. Podríamos comprarnos esta. A ver. Vale. Dos cosas. El cuenco para el gato. Cómpralo. Luego posavasos. Compra otros. Cuatro. Y dos. Seis. Si no me equivoco. Vale. Eso está bien. Vale. El cuenco para el gato. Que evidentemente. Es necesario. Faltaría más. Creo que tendremos que comprar algunas velas. A ver. Elaborar. Levadura de ale. De vino. A ver. Compra dos. Y dos. Y ese lúpulo. ¿Cuál es el lúpulo más barato? Mira. Lúpulo amargo. Vamos a poner uno barato. Porque es el que me puedo permitir ahora mismo. Entonces. Mira. Compra cuatro. Elaborar. Y de aquí. ¿Qué compramos? Poliflor. Poliflor. Chil. Es que realmente creo que no sé hacer prácticamente nada. Levadura de cocina. Maíz. Melogotón. Miel. Nabo. Olivas. Pepino. Patata. Vale. Habría que ver. Qué podemos hacer con todo esto. Para ver qué es lo que queremos. Y luego para cultivar. Habría que cultivar también algunas cosillas. Cegranos de cebada. Mira. ¿Por qué no? Cómprate cinco. De momento me va sirviendo. Y genial. De momento. Oh sí. Así me vale. Fabricadores. Nada. Muebles. Nada. Vale. Perfecto. Y considero que con eso. A ver. ¿Cuánto vale una mesa grande? 50. No llegamos. Estaba pensando porque bueno. Taburete. Sin respaldo. No sé si el taburete lo podríamos poner en la barra. Bueno. No compréis un taburete que de momento no. Yo creo que con esto es suficiente. Así que. Nada. Nos vamos a ir a dormir. Y con esto terminamos el episodio. De hoy. Así que. Evidentemente. Muchas gracias a todos. Por acompañarme en un nuevo día. Bueno. Esperen. Vamos a hacer algunas gachas. Aún me da tiempo. Ah. Pues no. No vamos a hacer gachas. Porque no tenemos para hacerlas. Pero bueno. Mañana. Haremos más. Cuando ya sea el fin. De cualquier manera. Muchas gracias a todos. Por acompañarme en un nuevo episodio. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. A dormir.